Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a hoy a un vídeo más de My Hero Ultra Impact, uno de los vídeos que más nos gustan, vídeos con información de próximos personajes. ¿Cuándo llegan a estos personajes? Pues obviamente en cuanto desaparezca el evento actual, ya sabéis que actualmente tenemos el evento de Summon de Tamaki junto con su evento normal y posteriormente, ya sabéis que cada dos semanas suelen ser las actualizaciones, vaya, aunque ya tenemos el data download, pues obviamente tendremos el siguiente eventito relacionado con el personaje que os voy a mostrar el día de hoy, pero no solo el nuevo personaje, sino muchas cosas que están a punto de llegar al jueguito. Actualizaciones de tiendas, nuevas campañas de redes sociales, nuevas recompensas, etcétera, etcétera. Así que sin más, si quieres estar al tanto de todas las novedades sobre My Hero Ultra Impact, te recomiendo suscribirte, que es totalmente gratis. De verdad que se agradece una auténtica barbaridad. Y más allá de eso, no me quiero enrollar más, así que vamos a empezar. Como siempre, vamos a revisar el típico Discord comunitario, que ya sabéis que llevan, pues bueno, los compañeros de, pues sobre todo, Hidros, el este, no me va a salir. Eirdokan, que siempre es Eirdokan, pero ahí es Eird Impact, ya sabéis cómo funciona todo esto. Pero bueno, gente que se desvive por traernos todo este tipo de novedades sobre nuestro juguito favorito. Y como veréis por aquí, en el data download de hoy, del día 6 de abril, tenemos las siguientes indicaciones. Primero, nuevo personaje UR, Momo Yaoyarozu de, básicamente, pues bueno, animadora. Empieza el fanservice, esto a mí me gusta muchísimo. Ya os lo dije hace un tiempo, me mola mucho el tema de, yo que sé, por ejemplo, que la mayoría de los personajes de la 1A tengan su versión de carta, pues, cocinando, por lo que sea. ¿Por qué se hizo esta celebración? No tengo ni puñetera idea. Pero aquí tenemos también una versión de un par de personajes de la 1A, que en este caso van a ser tanto Momo como Uraraka, que la veremos un poquito más abajo, pues, vestidas de animadoras. Esto lo podemos contar como fanservice, etcétera. Bueno, realmente hay un momento de la historia, un momento de la trama principal de lo que sería el anime, donde esto ocurre. Así que no es algo que se esté inventando el propio juego, como yo que sé, vestir a los personajes como si fuesen de RPG, tal y como ha pasado en una de las memorias, ¿no? Aunque juraría que eso también pasa en un frame del anime. A lo mejor en un frame, que hacen como, se hacen pajas mentales. Pero bueno, en general, que me gusta más este rollo. Me gusta que podamos tirar por diseños alternativos de los personajes. Ya sea por este, ya sea por cualquier otro. Me gusta muchísimo el fanservice, es algo que le da muchísima vida a los juegos y personalmente espero que tiren más por este camino. Aquí tendríamos a la nueva Momo, este sería el arte normal y aquí tendríamos el arte UR. Buenos detalles, el hecho de que aquí en la primera, en el primer Splashar, da a entender que está utilizando su propio quirk, su propio don, para crear los pompones. Es una tontería, pero a mí me ha parecido un buen detalle y quería comentároslo con vosotros, ¿no? Así que sin más, este nuevo personaje que tendremos dentro del jueguito, segunda Momo UR que tendremos dentro del juego después de esta actualización. Y aquí tendríamos su habilidad Ultimate, la cual, pues bueno, te crea unos cuantos tanques, como siempre, ya sabéis cómo funciona Momo. Y está bastante graciosa, ¿no? Como que cada vez que anima, pues acaban saliendo esas explosiones de luz. Que están bastante graciosas, ¿qué queréis que os diga? No sé, está guay. Bueno, me mola mucho, me mola mucho este tipo de personajes un poco más variaditos, un poco más distintos y obviamente yo creo que le hacen bastante bien al juego. Por otro lado, junto con el banner de Momo, perdón, aparecerá también una nueva Ochako Uraraka, también de la misma temática, pero en este caso de una rareza inferior, de una rareza SR. Bastante chula, sin más, aquí también utilizando su quirk para hacerle evitar los pompones. Está graciosa, este tipo de unidades, personalmente, pues bueno, yo creo que mola tenerlas. También recordad que, de nuevo, este tipo de unidades acabarán saliendo sin ningún tipo de problema en cualquier banner. Vamos, eso creo yo, no tengo entendido que este banner vaya a ser distinto. Sin embargo, pues bueno, ¿hacen falta tirar este tipo de unidades? La respuesta siempre es no, así que vamos a dejarlo por ahí. Bueno, tendremos una nueva Stage, nueva Stage Lemillion, la cual pues obviamente ya no me va a liar, como me pasó en este caso con la nueva Stage de Uraraka. Y esto lo más normal es que haría que en el momento desaparezca el Tower Ranking de Uraraka, directamente tengamos el siguiente Tower Ranking, que sería, en este caso, el de Mirio. Recordad que al evento de Uraraka le quedan nada más y nada menos que dos días, que es básicamente lo que va a tardar en desaparecer el evento. Luego calcularán recompensas y posteriormente, a lo mejor, dos o tres días después, eso sí que no os lo puedo asegurar, aunque no sé si lo pone por aquí. Creo que no pone la fecha, ahora lo veremos igualmente. Pero bueno, en la Bit Tower, que acabará el evento, recibiremos las recompensas del ranking. Yo estoy en 170, realmente no creo que pueda conseguir nada más, no es una buena Bit Tower para mí. Y obviamente, pues conseguiremos las recompensas, que yo me quedaré en el Top 500, como hice la última vez. Y a partir de ahí, pues bueno, empezaremos a tener más desafíos de Bit Tower más adelante. Yo estoy seguro que en algún momento acabaremos teniendo reruns, entre comillas, de rankings de ciertas Bit Hours. Sobre todo teniendo en cuenta que nosotros, los jugadores de Global, no hemos tenido rankings en la mayoría de ellas. Nosotros hemos tenido rankings en las últimas tres que aparecieron. En la de Aizawa, en la de Uraraka y posteriormente, cuando aparezca la Bit Tower de Mirio, pues también la tendremos. Los personajes que imagino que estarán busteados para la Bit Tower de Mirio serán, sin duda, alguno de ellos, yo creo que Tamaki. Y aprovechando que acaba de salir, y yo creo que obviamente sería uno de los personajes más indicados para bustear. Y quizá también Negire, bustear a dos de los tres grandes, en el caso de enfrentarse a Mirio, pues yo creo que sería bastante interesante. Quizá no sea así, pero bueno, yo como siempre me tiro el triple, así que si habéis conseguido a esos personajes, pues estamos de enhorabuena. De nuevo, si acierto con el triple, que podría perfectamente no acertar. Pero esto no es lo único, ya sabéis que con cada nuevo banner aparecen nuevas memorias. En este caso, una memoria UR, una memoria SR y una memoria Free to Play, la cual conseguiremos en el evento del evento de Subon. Como ya hemos visto en muchas otras situaciones, en este caso tendremos una nueva memoria relacionada directamente con lo que sería esa parte de las animadoras del Festival Deportivo de la UAE. Bastante chula, sin más, aquí la veis en bastante chiquitito, así que os pido perdón. Bueno, si me acuerdo en edición, lo pondré en grande, porque sé que lo puedo conseguir en grande, aunque igualmente creo que lo vamos a poder ver ahora. Aquí tendríamos la del Summon, del equipo de Bakugo en la prueba de las cintas, y aquí tendríamos una de Uraraka y Ida saludando con detrás el men este que nunca me acuerdo de su nombre. Anima, yo siempre le llamaré Anima porque lo que es su nombre nunca me acuerdo de lo que hay, me parece un personaje un poco bastante secundario, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, esto no es lo único que se estaba mencionando, aparte de que entra esa nueva Bit Tower, etcétera, cosas que he estado comentando precisamente en los últimos directos, cosas que esperaba que ocurriesen. Oye, espero que en la Bit Tower vayan añadiendo más memorias, más personajes, más tal. Oye, espero que en la OSJ acabe metiendo más cositas. Pues así es, gente. Ya no solo vamos a tener las memorias que teníamos disponibles dentro de la tienda, que oye, están bastante bien y os recomiendo pillarlas. Mucha gente me ha recomendado que haga un videíto de qué comprar de las tiendas, pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Pues todas las cosas UR se compran, eso es así, las cosas UR se compran. Pero bueno, para hacer un pequeño resumen, para que veáis de lo que estoy hablando. En la tienda de la OSJ, que sería esta, la de UEHI, tendríamos estas tres memorias URs. Y en la tienda de la Bit Tower tendríamos dos memorias URs y también el All Might, el cual os recomiendo pillar. Ya no solo porque es un buen personaje MND, un buen personaje MIND, sino porque realmente si ya tenéis al personaje, podéis utilizar estas monedas de la Bit Tower mensualmente para conseguir 80 estrellas. Totalmente gratis, porque es un dupe de un UR. Así que yo creo que merece bastante la pena. Aparte de eso, pues bueno, aquí tendríamos el dupe de memoria UR, que también viene súper, súper, súper bien. Y es algo que también se recomienda comprar. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, que monedas de la Bit Tower... Yo sí que es cierto que no tengo sensación de que se consiga muy rápido, pero también es verdad, he de reconocerlo, que muchas veces en la Bit Tower no hago las diarias. Bueno, no hago las tries diarios, eso es algo que obviamente me perjudica. Sin embargo, pues bueno, muy buena noticia el hecho de que vayan a aumentar el pool de esta tienda. Y va a aumentarse con nada más y nada menos que con lo que os voy a poner por pantalla. Lo primero, en la memoria de la OSJ conseguiremos o podremos conseguir o comprar una nueva memoria centrada en Overhaul en la pelea contra Deku y Eri. Que no sé si será de villanos, espero que sí. Ya sabéis que yo pues pienso mucho más en lo que serían los villanos que en otra cosa. Porque tal y como os dije en el vídeo de ayer de PvP, creo que los villanos están un poco maltratados en este juego. Que es normal, ¿no? Es My Hero Academia, tiene que ir de héroes, es lo que tiene. Y aparte, en la OSJ también tendremos una nueva memoria. ¿En qué se basarán estas nuevas memorias? No se sabe, no se sabe. Ya sabéis que en la OSJ tenemos bastantes memorias, bastante variadas. Una que es para buffar a los profesores, una que es para buffar a un personaje que sea estudiante si tiene un profesor en el equipo y otra para los villanos. ¿Esta de qué será? Pues bueno, haced vuestras apuestas en los comentarios. Aquí tendríamos la información del evento y obviamente pues bueno, también será el tema del banner. Y aquí tendríamos los próximos personajes que estarán buffeados... Ah, pues mira, va a ser All Might y Mirio. Van a ser All Might y Mirio. Pues mira, me he tirado el triple para absolutamente nada. En la siguiente V-Tower, que ya sabéis que va a ser Mirio como cabeza de cartel, como boss final, pues tendremos buffeados tanto a Mirio como All Might y ya veremos cuál será mínimo, que ya sabéis que siempre hay tres buffeados, el otro personaje buffeados de la V-Tower, ¿no? Así que lo iremos viendo. Aparte de esto, pues bueno, cositas para comprar, no creo que sea algo realmente interesante. Ah, y es Aizawa. Hostia, pues no estoy nada para nada preparado, ¿eh? No estoy para nada preparado, ¿eh? No me viene nada bien. Yo no tengo ninguno de estos tres personajes decentes. Tengo un Mirio SR que puedo utilizar. El All Might tengo el UR STR que puede venir bien, supongo. Y a Aizawa he subido un Aizawa azul que está bastante bien. Pero bueno, no sé. Veré qué puedo hacer. Se nos va a complicar, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos los detalles de las memorias que ahora iremos poco a poco a ir echando un ojo porque la verdad es que están bastante chulas, no lo vamos a negar. De hecho, si vamos a Home, ¿están todas promocionadas ya? Correcto, mira. Ya han quitado a Tamaki, ya se han olvidado el pobre pulpo. Así que ya las tenemos por aquí. Ahora vamos a ir viéndolas poco a poco, vaya. Pero bueno, sin ir más lejos, aquí tendríamos toda la información de las memorias y de los personajes, de las cuales ya sabemos exactamente todo lo que van a hacer. Seguramente tengamos análisis lo antes posible. Y aparte, por aquí tendríamos más recompensas relacionadas con campañas de Twitter, etc. El día 15 vamos a conseguir todas estas recompensas. Lo que más nos interesa por norma general son las gemas. Un single, es pochito, pero bueno, es gratis. No hacemos absolutamente nada. Y el día 19 también conseguiremos 100 gemitas más y 100 de estamina. Que la estamina, pues la verdad es que también se agradece. Así que poco más, tendremos a partir del día 22 del 4. Oye, pues queda bastante, ¿eh? Queda bastante, ¿no? Queda bastante. Oye, pues vamos a estar bastante tiempo sin stage de V-Tower. ¿Entrará antes? O sea, ¿entrará antes la stage y podremos practicar? No sé, iremos viendo. La cosa es que en esa nueva stage, que imagino que será... Bueno, no sé si va a ser la Hero Stage. A ver, dame un segundito, voy a comprobar. Si ya hay una stage que se llame Hero Stage. Porque me cuadraría bastante que la stage de Mirio se llamase Hero Stage. Pero ojo, igual ya hay una que se llame así. Y para esa stage vamos a tener misiones especiales. Es decir, vamos a tener misiones limitadas. Las cuales se van a basar en hacer X puntuación dentro de la misma. Y parece ser que así es. Vamos a tener esa nueva stage correcta, que va a ser la de Mirio. La cual será la Hero Stage. Donde tenemos las siguientes misiones. Las cuales nos permitirán conseguir unas cuantas monedas extra. La verdad es que son bastante pocas. Como os había mencionado, creo que se consiguen muy pocas. Y bueno, las misiones la verdad es que tampoco es que ayuden. Pero la puntuación, pues bueno. Ya iremos viendo si las podemos cumplir. 4.800 puntos creo que es bastante asequible. Al final, el problema de las V-Tower en ese es el llegar a pasártelas. Porque en ese, pues bueno, los enemigos tienen mucha más vida. Pegan muchísimo más. Y obviamente eso puede llegar a complicarse bastante. Aquí tendríamos un poquito lo que son las animaciones de Momo. Que están bastante chulas, la verdad. Está bastante bien. Obviamente nos estarían faltando las partículitas de por detrás y demás. Pero bueno, bastante bien. Y aparte, como sabréis, actualmente hay buffitos. De conseguir más monedas, más recursos de según qué modo de juego. De hecho, dentro de muy poco, empezarán los recursos extra dentro de la V-Tower. Actualmente ya sabéis que tenemos en las Level Up Quest recursos por 2. Y en la USJ recursos por 2. En este caso, nos quedan unos últimos 2 días. Cuando se acabe el Level Up Quest, tendríamos un buffo de lo que sería la adquisición de monedas de la V-Tower. Lo cual está bastante bien. Lo cual quiere decir que durante esos días vais a tener que hacer sí o sí. Y esto me lo pongo para mí también. Las tries de la V-Tower. Porque se van a conseguir el doble de monedas. Y eso significa poder conseguir más recursos. Vaya. Level Up Quest. Vale, sí. Esto es todo lo del Level Up Quest. No hay mucho más. Level Up Quest, item drop rate, tal, 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 no sé qué. Vale, correcto. Pues cuando se acabe el de Level Up Quest, tendremos la siguiente. Que sería nada más y nada menos que la de la V-Tower. Que es la que estáis viendo por aquí. Desde el día 9 de abril. Que es dentro de esos 3 días. Tendríamos ese busteo de monedas de la V-Tower. Y luego, cuando se acabe el de la V-Tower. Que sería el 14 de abril. Tendríamos el día 15. A partir del día 15. También de nuevo el busteo de medallas de la USJ. Cosa que está muy bien. Porque diariamente, si hacemos los 3 tries en un try de 5 estrellas. Conseguimos mil y pico monedas. Creo que son mil 40, mil y pico. Es decir, una barbaridad de monedas. Lo cual está muy pero que muy bien. Para poder comprar los personajes de la USJ. Para poder comprar dupes de las memorias. Y sobre todo, para poder comprar la nueva memoria. Que, recordad, va a aparecer dentro de relativamente poco. Así que, empezad a ahorrar vuestras monedas. Yo he de reconocer que voy a tener que gastarme al menos una vez más las moneditas. Porque hoy, cuando se acabe el reset. Podré subir el Awaken de uno de los personajes que hay dentro de la V-Tower. Que recomiendo muchísimo que subáis. Que es la Uraraka Amarilla. La cual está bastante decente. Así que, una vez suba este personaje. Empezaré a ahorrar las monedas de la USJ. Pero, quizás, sería bastante más interesante guardarme las monedas. Para comprar la memoria. Que, quizás, pueda venirme bastante bien. Así que, sin más. Vamos a echarle un ojito a lo que serían los Splash Art y demás. Que, la verdad, es que me hace bastante ilusión. Pero, esto lo que vamos a hacer. Va a ser, seguramente, hacer un videíto. Para hablar sobre cada una de las memorias. Etcétera. Y demás. Pero, bueno. Incrementa la vida máxima. No me gusta nada esto. Esto está muy roto. Nada más, gente. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Os traeré un videíto analizando todas estas unidades por separado. Lo que son las memorias y lo que son las unidades por separado. Así que, espero que lo esperéis con ganas. Y nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. No lo estabais viendo, ¿verdad? No lo sé. Creo que no lo estabais viendo. Pero, bueno. Soy un desastre. Nada más. Seguramente haya cortado esta parte. Porque me he puesto a hablar de las memorias. Si no lo estabais viendo. Así que, lo iríamos viendo. Nada más. Espero que os haya gustado el videíto. Nos vemos en el próximo. Chau.